El agente de prensa, aquí está llamándola, la prensa de Conciencia, dice ¿Peso pesado? ¿Peso perroco o peso pesado? Bueno, ¿está lo con esto? Se le cae a chascar, se le pone... ¿Qué está pasando? 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 En segundo, trae la señora Martela, frente a la señora Marleni, ahora si va a pedir, fuerza, chichuy, frente a Arrenta, ahora si va a pedir, fuerza, chichuy, frente a Arrenta, ahora está Marleni, una vez más, chichuy, frente a Arrenta, ahí está, otra vez más, esta sí, es chichuy, la señora Bartela, es una Bartela Chasis, está aquí viendo, fuerzas, una fuerza, no vale, todo lo que anteriormente hemos visto, a través de la televisión, ahora que va a ser, y se aburre, apoyando el importe de la cultura, y llega a este encuentro, muy bien, muy bien, muy bien, y ya lo que se avisa hoy aquí, a Marleni, porque a Marleni, trae y se prepara un partido. ¡Gracias, guacias! ¡Gracias! 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 ¡Con la categoría de Murimosa! ¡Media Mesa! ¿Viste? ¡Media Mesa! ¡Gracias! Y ahí empieza. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Un gol, gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Uno! ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¡Es un hueso aturo! ¡Y ahí están! ¡Gracias! ¡Ninguna gracias quiere caer! ¡Se abrazan fuerte! ¡Adiós! 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 ¿Qué te pareció la pelea? ¿Interesante? ¡Claro! Es una diversión, ¿no? Para... físicamente, para... como estamos ya a tiempo, con la pelea del 5 está agradecida con la alcanza y... sí, sí, sí salió... ¿Saben qué se hacían a todos? ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira! 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 Gran victoria, gran victoria. ¿A qué le ha parecido el combate? ¡Ay, excelente! ¿Sí? ¿Le recomiendas como forma de desestresarse? ¡Ah, también! ¿Sí? ¿Vacán? ¡Vacán, chévere!